En el video de hoy jugaremos Minecraft pero en un bloque y muriendo? Este es un bloque mortal y si lo rompes mueres y esto de aquí es un contador de muertes y mientras más mueres más recompensas obtienes como islas nuevas, misiones especiales, objetos muy épicos y más Nuestra meta será morir un millón de veces y pasar Minecraft así que deja tu like porque me hace muy feliz con 100 mil likes me harán aún más feliz así que suscríbete también para llegar a los 7 millones y comenta la palabra bloque y también si sabes leer mi libro ya está a la venta así que el link en la descripción para más información, bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído algo muy sabroso porque vamos a jugar Minecraft Hola, pero en un bloquecito, en un bloquecito muy curioso, ¿les gusta? ¿Esto qué es? Está como que gritando, ¿no? Es un bloquecito como de arena de alma Es un bloquecito de la muerte Así que bueno, supone que cuando lo rompamos va a pasar algo especial Ah, especial Y como pueden ver, sí es especial, chicos, porque tenemos, primero que nada, un contador de muertes ahí arriba a la izquierda y un totemcito con un símbolo de infinito que dice Totem inmortal, mantener la mano para usar, olvídate de la muerte mientras tengas esto en mano Coma, estás inmortal Vale, ok, pues muerte Probemos No te preocupes, eres inmortal O sea que va a caer infinitamente O sea que quedará ahí muriendo infinitamente en el borde Se murió Vale, vamos a descubrir todo algo En el borde del mapa no funciona Bueno, en el fondo Pero a lo mejor a golpe sí Ahora, tenemos cuatro muertes Yo creo que esto va de que tengamos que romper este bloque hasta que pase algo interesante Así que Llegó el momento ¡Vámonos! Rompemos este Me morí Pero estoy bien Mira, Juan Gracio, rómpelo Cada vez que lo rompas te va a saltar el efecto del totem Hola, chicas, ¿cómo andamos? A ver Vale, rómpelo ¿Ya viste? Oh, está perro, eh Está rico, ¿no? Está rico Eh, perro, ¿qué es la desbloqueada? ¿Dónde? Ay, cabrón, salió aquí Espérate, si llegamos con un santo, ¿no? Uf, soy buenísimo en parkour, hermano Vas ¡No, pero no lo he jugado! ¡Dónde, viejo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¡No! Ay, lo lamento, chicos Es que esta isla es mía Ahora ustedes se quedan ¡Este lado! ¡Eh, shu! ¡Este lado es tuyo! ¡Este lado es mío! ¿Vale? Tenemos que... Tenemos que... Ok Tenemos que poner orden aquí, ¿vale? Yo conquisto esta isla Y ustedes se quedan con ese ladito Ay, un co... Perro, pico mortal ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, no, no, no! ¡Maldito, mi mamosa! Espera, se consiguió un pico, güey Dice, pico mortal Pica un bloque para usar ¡Wow! Bueno, pues sí, un pico, ¿no? Caíste solo, pancracio No, no Vale Pica, dice Podrosa herramienta especialmente fabricada para el OneBlock Pica más rápido este bloque ¿Ok? Ahora, ¿qué es aquí, güey? Pero, ¿qué otra vez? ¡No! Vale, esta isla tiene bloques Así que pónganse a picar rápido ¡Ay, me ahogué! Pónganse a picar estos árboles, güey Y yo voy a picar este bloquecito Tenemos 10... ¡Ah! Me resbalé, chicos Vamos a ver qué tan rápido ¡Oh, la madre! Oye, espérate, esta madre se pica rápido, ¿eh? Mira, guacha ¡Pah! 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 Oye, pero ahorita se murió, hermano Bueno, o sea, puedo... Sí, estoy muriendo Pero estoy reviviendo por el totem, hermano ¡Eh, pero mira, mira! Mira las muertes, loco, a la izquierda ¿Viste cuánto hacíamos? 35 He muerto como 30 veces, hermano ¡Guata! Bueno, al menos se siente rico, ¿sabes? ¿Cómo van? ¿Ya consiguieron? Sí, tengo bloques ¿Cómo se nota que eres colombiano Y trabajas muy duro, Panklasio Ya rompiste todo Y ese güey no Ahí va ¡Hasta el último! ¡El último! Ahí está, acabe Perfecto, ahora pueden romper Esta parte de acá la rompo yo Para que tengamos una fuente de agua Por si nos caemos Así ya podemos devolvernos Vale, mira, así la probamos Y ahora... ¡Oh, pero no! Bueno, hay que esperar a que baje un poquito Para que... Bueno, ustedes me entienden, ¿sabes? Para que la estoy poniendo ¡Ay, quíjate! Vale, ok Ahora sí a romper ¿A los 50 pasará algo o a los 100? No sé, siempre pasa como... Pues a los 50 me vuelvo más viejo ¿Será? Pues sí, y a los 100 pues también, ¿no? ¡93! ¡94! ¡95! ¡96! ¡97! ¡Y! Por favor, hermano, que pase algo a los 100 ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ya huevo! Ah, mira, isla desbloqueada Allá enfrente Pero es un... Es un templo, hermano, del desierto ¡Vamos! Vale, ok Tenemos... Ya no sé si nos alcanzan los bloques Porque este bloque no nos da bloquecitos, güey Sí, 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 sí Si nos alcanza ¿Sí tienen suficientes? ¡Ustedes pueden, chicas! Si les alcanzo, si no me pongo a picar a ti, tierra Se acaba... Ah, si no pico esta tierra ¿Cuántos bloques tienes tú, páncreas? ¿Te alcanza? ¡17! ¡Ah, necesitas más páncreas! ¡17! ¡Esos son pocos años! ¡Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos! ¡Hemos llegado! ¡Lo hicimos! ¡Lo hice! ¡Ay, que no construí nada! Vale, a ver, permisitos ¡Hola, buenas! ¡Vámonos! Vale, espérate ¿Me puedo matar con el cactus? Ay, pero tengo un montón de vida, güey No, mejor me va a tocar ¡Eh, permiso! ¡Desgraciado! ¡Se quiere robar todo! Vale, aquí, aquí siempre... ¡Es un poco la TNT! Exactamente, aquí siempre hay que picar... ¡Oh, espérate, no hay TNT! ¿What? ¿No hay TNT? ¡Ah, la madre! ¡Oh! ¡No manches, somos los tíos chinos! Uy, tiene como un... Es como un efecto ese típico Cuando entras a un lugar Y es más grande por dentro que por fuera Sí, ¿no? Hermanos, te quiero vivir en una película Va a quedar una bola gigante Hay que pisar la correcta Es la de la derecha ¡Ah! Ok, te mata Ok, te mata cuando pisas la incorrecta ¡Oh, perro! Ok, lo encontraste... Son como dos correctas Son como dos correctas de ahí No, tres, tres, tres Tres La cuarta es incorrecta Vale, la cuarta está mal... Y te devuelve atrás, ¿no? A la madre Ok, la cuarta es esta ¡Voy a saltar! Ah, es anti-trampa, carnal ¡Ya! No, 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 no puedes spamear Si saltas te regreso un montón ¡Ay, amigo! Ok, ok, para acá ¡No! ¡Perro! ¡Ah, huevo! ¡Ah! Espérate, allá al fondo, allá al fondo ¡Perro! ¡El palo! Vale, ok Sigue, se pone Ok, siga el Dani Espérate ¡Ah! Espérate, por aquí Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Y ahora por acá Y ahora aquí al fondo ¡Perro! Vale, y aquí Es un parkour, ¿no? Parkour Eso está complicado Deja, rompo esto Salto Salto para acá Al menos en el parkour soy buenísimo ¡Eh, mira, ¿qué me hago? Un pepinillo, hermano ¿What? Tiene una NT aquí atrás Autocoplotado Pero aquí hay un pepinillo Duda real Este es el gran premio ¡Ay! Agarré tu pepinillo Toma el mes Agárralo No sé para qué Y podemos picar este bloque de oro Bueno Ahora el templo se va a destruir Y nos va a matar ¡Ay! No, eso no pasa No, no parece Pero bueno, vamos a probar esta cosa A ver qué hace ¡Ah! ¡Ay, no! Bueno, dice Riff No, pero la idea del video es morir ¡Ah! ¡No, pero! Abrí uno yo, te pancrasio Me caí A ver, esto se llama autoexplotador Daña enemigos cercanos Mata a los jugadores cercanos 100 veces Y destruye Cobblestone y Sanson Así que 100 veces ¿100 veces? ¡Ah! Pues yo no morí 100 veces Morí 10 A ver, pancrasio Si te pongo varias ¿Qué pasa? Déjame lejos A ver, a ver ¡Cuímonos! ¡Dale, pancrasio! ¡Oh! ¡Estoy volando! Tenemos 210 ahora, güey No sé cuánto moriste No fueron 100, güey Pero sí fueron un montón Así que a ver, prepárense la cola ahí ¡Y ahora corro! ¡Ajala, cala, 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 cala! 210 290 410 Hermano, qué... Ok, ahora hay que morir menos, ¿no? Porque al 500 debe pasar algo O al 1000 Ay, ojalá que sea al 500 A ver, te pongo 3 A ver Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vuelve, pancrasio! 400, 500 No, no pasó nada al 500 Te pongo muchas ¡Se puso un montón, hermano! ¡Se puso un montón de pasé! 600, no 600, vale, pancrasio Abre las pompis ¡Ay, me toca! Sí, sí, sí ¡Vale, pancrasio! ¡Doble, doble, doble! ¡No, salimos! ¡800, vamos bien! ¡Uy, sí, falta 7, tengo! Ahora tengo que revivir Aguanten Ponemos un puentecito de TNT Y ahora sí ¡A la cala, cala, cala! ¡No! 800 Subimos poquito Espérate, podremos ser como un cañón de TNT Si hago una estructura como así Así Y spawno un montón de TNT por acá Tipo, no morimos, ¿no? Ahora salto, ahora salto, ahora salto ¡Ya! ¡No, bueno! ¡9, 98! Y con mi caída, 9, 99 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Y con la mía! ¡Mil! Ahora sí, isla desbloqueada ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Aquí al frente! ¡A la madre! Oye, pero no tengo fuego ese, metétrica ¡Cañón, cañón! No vamos a llegar con un cañón de TNT, hermano Está lejos ¿Quieres probar? Ah, sí, sí, sí A ver, ponte, pancrasio A ver, voy a poner aquí un rompo esto Vale, pancrasio ¡No, pero ¿por qué rompimos esta? Si es nuestra única isla con bloques, hermano ¡No, pancrasio! Llegaste Ahí llegó Bueno, hay que romper bloques, hermano Vale, ya ¡Eh, acabo de llegar! ¡Me están lloviendo madrazos, güey! ¡Qué pedo! Ok, ah, oye, pero esto es bueno, ¿no? Porque nos matan y conseguimos más muertes, ¿no? Sí, 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 a huevo, a huevo ¡Síganme matando! ¡Síganme matando, princesas! Oye, no, pero están un poquito molestos, ¿no? A ver, sáquense, sáquense, matenlos ¡Más muy lentos! ¡Chu! ¡Chu! ¡Táquense! ¡Táquense tú también! ¡Asqueroso! Ahí ese güey me recuerda al Dani Vale, matamos a este vato ¡Ya sáquese, chamo! Ahí está Vale, ya son todos, ¿no? Vale, queda un zombie por aquí Este zombie Y hay un esqueleto por acá enfrente, hermano Desgraciado Ahí está ¿Y qué? ¿Ya viste que hay como una araña por ahí? ¡Ya vene, chicas! ¿Dónde, dónde? ¿Hay arañas? Hay como una araña ahí Hay una araña ahí ¿Qué está? Pero hay que picar la obsidiana ¿Este pico puede picar obsidiana, hermano? Ah, pongamos la prueba, a ver Bueno, mejor pico por acá Ahí está ¡Sí, a huevo! Ay, pero ¿tiene una espada o algo así Que pueda quitarte la araña? No, no tengo absolutamente nada Soy pobre Yo también Pero una espada de madera, si no A ver, hola, preciosa ¿Cómo andamos? ¿Eres amistosa? ¿Y tú? ¿Qué te hablo a ti, panquerío? No entiendo la confusión ¡Hola, hermosa! ¡Eh! ¡Es buena, es buena! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Se fue? Y está muy rara, ¿no? A ver, le voy a dar un... ¿Y esta clase de araña? La voy a acariciar, ya ¡Oh, esa está invisible! Oye, ¿pero ya vieron nuestras muertes? Como que nos da un montón de muertes O sea, nos da más muertes de lo normal Llevamos ya 1,600 ¡Hola, Momixen! ¿Qué hago? Creo que te está mordiendo con el veneno ¡Me voy a volver Spider-Man, hermano! ¡El hombre caralla, chica! ¡Ay, ya siento que voy a arañar a otras personas! ¡Es un momento canónico, hermano! ¿Tengo que esperarme aquí hasta que me muerda? ¿Cuánto tengo que esperar? Es un poquito incómodo la posición ¡Ocho mil muertes! ¡Hermano! ¿Y ahora qué hago? ¡Eh, no! ¡Rádica! ¡No, pero nos está dando puntos a la desgraciada! ¡Tiene rabia! ¡Tiene rabia! ¡No, mátala! ¿Por qué? ¿Por qué van a matar a mi bebecita? Es inmortal, hermano No la pueden matar Esta madre es una araña especial, güey Nos da puntos No, si no muere, mira ¡No, no muere! ¿What the fuck? Está rico Oye, pero ya no me da puntos Se quedó atorado en 8,000 Mira Es la araña, yo creo que es el veneno Hay que matarla Ya no sirve el veneno Bueno, pues si ya no me da más muertes Lo lamento, preciosa Muere, muere, muere Oye, pero ¿cómo aguanta, no? ¡No muere! Es que ¿cómo aguanta la desgraciada? ¡Aguántate! ¡Ya muérete, preciosa! ¡Ya no sirves! ¡Ya! Ahí está, por fin ¿Te soltó algo? No, no ¿Nada? No, masculinito Creí que iba a dar algo interesante ¿Habrá algo aquí adentro? Ahora que lo pienso Porque no investigamos aquí, ¿no? ¿Aló? Ok, tengo la ligera sospecha De que a lo mejor Atrás de esta obsidiana hay algo Pero tengo flojera de picar obsidiana Así que, permisito ¿Por abajo, mira? Ahí está Y tenemos ¿Pegador de mobs? Ay, como mi papá que me pegaba Cuando todos estaban borrachos ¡No me recuerda a él! Ay, ¿a poco ustedes No los golpean sus papás? Nunca tú Ay, sí ¿Cómo? Ah, es verdad, se escapó No, pero a mí sí me golpeaba Y luego se escapó Así que Ok, tenemos el pegador de mobs Dice Atrae a mobs cercanos Y los pega al jugador Úsalo otra vez Contra mobs cegados Para que salgan volando por los aires A ver, ¿os cuentas como mobs? No Es que no, ¿eh? No, creo que no Yo quería pegarme contigo, pero ¿Cómo? Oye, pero ahora que lo piso Parece un trapeador, güey Una escoba esta madre Sí, 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 para limpiar A lo mejor, sí, cierto Es para limpiar las telarañas Vale A ver, salgamos de aquí Espérate Tengo flojeras ahí De aquí, bien Ay, no ¡Adiós! ¡Que nos vaya bien! ¡Oh! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡No, no! Ah, no rompe telarañas Ya me acordé que eso lo dice Que rompe piedra y arena Vale, pero ayuda Oigan, descubrí una cosa Mira, mira, mira Antes había un montón de obsidiana De ese lado, güey Y si pones la TNT O sea, no teníamos que picar Todo este tiempo La obsidiana también explota esto ¿Ves? ¡Ah, huevo! ¿Y para qué es hora? Para eso es hora Hermano, cada día descubriendo Nuevas cosas, ¿no? Está cool, está cool Nos pusiste a picar, hermano Sí, ahora Tenemos 8200 muertes Necesitamos llegar A 10.000 Así que, bueno Ya se la saben, ¿no? A morir Sí, a morir No, pero con la TNT Baboso es la forma más rápida ¡Ah, no! Sí, se tiró Bueno, Pancracio, prepárate ¡Ya! Ahora salta, ahora salta, ahora salta ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ya! ¡Guau! ¡Funcionó el cañón! Salí volando hasta arriba Vale, Pancracio Siguiente, pégate conmigo Otra vez, otra vez Vale, ahí está Ay, por fin, mi sueño Ahí está Dame 200 muertes Creo que sí me las dio incluso ¡Ya casi 9.800! Ok, por favor, tiene que haber algo ¡Vamos, dame 10.000! ¡No tampoco, Pancracio! Pancracio Ya cayó, salí volando Salí volando Salí volando del mapa A ver, creo que con una más ya llegamos, güey Ahí está Ahora sí ¡Caracatón! ¡10.000! Vale, ¿y dónde está la isla? Ah, vale, supongo que es la de allá, ¿no? Vale, está Yo quiero ¡A la madre! Pero sí hay un montón de hierro Son varias Hierro y carbón, ¿no? ¡Diamante! ¡Oh, hay diamantes allá arriba! ¡Hay otra! ¡Hay como bolas de diamante allá arriba! ¡Guay, me encantan las bolas! Vale, vamos a romper esto Estos bloquecitos Y nos hacemos un puente Ah, pues tengo 40 bloques, güey No, pues con esto Ya estamos llegando ¡Cuidado, cuidado! ¡A la madre, guachicoleros! ¡Hay gente mexicana ahí! ¡Rompé, chicas, los protejo! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Maten los hídeos! ¡Ázpete! ¡No, tenemos el pegador de mobs, hermano! Ah, sí, es cierto, ¿verdad? A ver ¡A la madre! ¿Qué hace? ¡Me está besando! ¡Ah, what! ¿Cómo que lo agarré? ¡Lo saqué volar, güey! A ver, este güey de acá ¡What! ¡No se va, mira! ¡Hermano! ¿Qué está pasando con los mobs? ¿What the fuck? ¿Cómo que te los llevas? ¿Dónde quedó? ¿Quién me está matando, por cierto? Estoy muriendo un montón de veces No sé ¿Ya murieron todos los mobs? Creo que sí Creo que sí ¡No, a la madre! ¡What! ¡No lo podemos turnar! ¿Y dónde quedó? ¡Esa caída en el techo! ¡Mira, ahí está! ¡Desapareció! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Hay uno ahí! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Está muy alto! Espérate A ver, permisito ¡Ven aquí! ¿What? ¡What! ¿Qué? ¡Oh, te dio! ¡Hermano, te acaba de dar el mejor flechazo de toda su vida, güey! ¡Te lo dio con un T6 en el aire! Vale, a ver aquí ¿Y esto? Es como de... Espérate, aguanta, 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 aguanta Antes que nada, hermano No hay nada Bueno, los bloques, espérate ¿Y las papas? Ah, no quiero papas Vale, me quedo con los bloques Creo que hay que tirarnos por aquí, ¿no? O sea, es que hay una diana ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Lo digo en los comentarios, no ustedes ¿Cómo le dicen ustedes en su país, chicos? Si pueden me lo dicen Según yo, yo le he dicho como tiro al blanco o diana Pero no sé cómo más le diga Así que ¡Piumpa! No, pues no A ver, ustedes síguense, salten A ver No, no pasó nada Algo tiene que pasar, hermano, ¿no? No, no A lo mejor con una ballesta de esos güeyes tirándola ahí Sí, porque esos güeyes tienen ballestas, ¿no? ¿Alguien agarró ballesta? Voy a entrar una vez más, chicos No, pues no ¿Y si rompo el bloque? A ver, inténtalo Uy, hay uno yote ahí, ¿eh? Güey, pues no hay nada aquí Güey, qué pedo Espérate, me salió un textito ahorita Ah, sí, dice Pepe, el cofre desbloqueado Pepe está cansado de ser ignorado en anteriores videos Por lo que ahora, si le das click, te pegará voluntariamente Y ahora duplica tus muertos Ah, mira, sí, tenemos un contador por... ¿Qué es esto? ¿Ya lo vieron? Sí, 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 lo que está aquí Tírate, Fancracio Mira, mira esa cosa, güey Es Pepe Pepe, ¿qué te pasó? ¡Mano, cero! Pero está toda... Ahí está, está toda... ¡Ah, la madre! Cuando lo golpea es como que rebota raro, güey Oye, pero... ¡La madre! Pepe, ¿qué te ha pasado, carnal? Bueno, tenemos un por dos ahí arriba, ¿ya vieron? 10.153 ¿Y cuál es el mío? ¿Cuál es mi Pepe? No, ve, el que caiga, el que caiga, viejo Pero cuando me mata no sirve igual, ¿no? Porque no me aumenta las muertes Solo me golpea por placer Pégame, 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 muérdeme Bueno, al menos tenemos un multiplicador, ¿no? Entonces, si yo hago esto ¿Conseguiremos más muertes? A ver A ver, a ver, a ver Tenemos 10.153 ¡Ah, madre! 10.500, güey No, sí, 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 sí Sí, sí, da mucho, ¿eh? ¿Verdad, Pepito? Date, date Aprovechando, hermano Podríamos ir a picar el diamante que está aquí arriba, ¿no? Espérate, ¿este pico puede picar diamante? Parece un pico de hierro, ¿no? Ah, yo digo que sí, hermano Todo es posible Todo es posible Ay, güey, aquí hay un güey Esto sobrevivió a este vato Ay, quítate, Laco Ay, güey, aquí hay un güey Perdón por ser mexicano, Pancracio Perdóname No, no, te amo Agarraste ¡No! ¡Ah, pero vuelve! Ah, lo puedes aventar y vuelve ¡Oh, la madre! ¡Sale, dale, Pepe! ¡Pepe, vuela! Sí, papá no volvió Vale Creo que voy a ir a picar el de allá, hermano Vale ¿O está más cerca el de...? Es que no sé cuál está más cerca Ese, ese ¿Ese? Vale Sí, sí, sí Voy a ver si... Es que si el pico es de hierro O sea, sí está... Sí parece de hierro Entonces, me imagino que a lo mejor puede picar el diamante Eso sí, no sé para qué queremos diamantes Y la idea del video es morir, ¿no? Pues sí, pero no más ¿Cómo patele? Pues no, no Ah, no, sí, sí lo pica, güey Ah, pues para hacernos unas espadas Ahí sí estaría bien, ¿no? ¿Qué tal si tenemos que matar a algún bicho? Como, no sé, al Dani Obviamente Otra pica Sí, como... ¿Qué si tenemos que matarlo? Ya tú sabes, hermano Vale, eh, tengo 7, 8, 9 diamantes Armaduras sí no vamos a hacer, ¿verdad? Tengo 87 ¿O? ¿87 qué? ¿Centímetros? ¡Ay, Dios! Ok, chicos, ahora sí están listos para morir Tenemos que llegar a un montón de muertes Yo imagino que a las 20 o sí Tú dale, Paz, tú dale Vale, igual con el multiplicador la tenemos rehecha, hermano Mira, nos ponemos aquí Espameó muchas TNTs Ahí está, más 11,000 Bueno, ahí va, más o menos 11,500 No, sí está subiendo 12,000, hermano ¡Qué rico! Ay, ay, no veo nada, güey ¿Qué pedo? ¡Ay, salí volando! No veo nada, no veo nada ¡Ah! ¡La madre! Bueno, yo también salí volando, carnal ¡Sigamos, sigamos! Esta es la manera más... Oye, picar el bloque no nos dará más puntos O sí seguirá siendo mejor lo de la TNT, güey Es que no sé, hemos olvidado el bloquecito ¡Ah, sí, cierto! Lo que inició todo ¡Pobrecito! A lo mejor el bloquecito nos da puntos, güey Los convertimos en nuestros papás 3,90 de... Pues da bien poquitas, güey Nah, hombre Sí, da bien poquitas No, para eso prefiero la TNT Es que la TNT está up, hermano Porque te pones aquí en un hoyito ¡Eh, aquí nos funcionará en el agua! Así nos salimos volando, güey Y ponemos esto ¡Ah, sí, qué rico, güey! ¡Ah, sí, funciona! Vale, pues yo lo pongo a TNT Bueno, pues nos podemos quedar aquí un ratito, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pérate! ¡Ah, qué va, chica! ¡Ah, estoy muriendo! ¡Ahí está! ¡Ah, por fin! ¡Ah, yo pensé que íbamos a tener que ir a las 100.000, hermano! ¡Cincuenta y tres mil muertes! ¿Qué pasó? Sí, ya vieron la isla hasta allá, güey Es como una... La isla de Tarzán Sí, es como una jungla rara, ¿no? Bueno, Dani, me alegro que estés trabajando Pero yo quiero construir... Ah, no, tengo casi bloques, no Ya viste, hermano Olvídalo, sí, tengo poquitos, güey, dale Ahorita se me acabaron ¡Ay! No, manches, quiero... Dale, pancreas un hit, güey No, ya no Si no picamos más por allá, güey, acá en la piedra aguanta Ya estamos a nada Siete, seis Ya casi Ya no tengo casi bloques, güey Se me terminaron, no llegamos ¡Ay, ya mami! Hasta aquí Ok, y esto es... Ah, es un templo Es un templo de la jungla, güey No manches, aquí está George Aguas que en estos luego hay trampas, ¿eh? A lo mejor hay unas flechas o hay un... Esto no es un templo normal, ¿vale? Ok, y aquí... Es esta No, piche Ah, ah, ok Es esta Hay un botón Ya, ah, pero no hace nada A lo mejor hay que pisar la placa correcta Ah, es esta, entonces Esta de aquí, no, esta de aquí No, espérate Hermano, tengo 600 IQ Es esta ¡Perro! Pues sí es Sí, ¿no? Ah, a huevo Creo que es un orden Creo que sí Ah, no, no, no es Creo que solo funciona con nuestros cuerpos, ¿vale? Entonces pica todas y ya está Písalas todas, carnal Tú puedes ¡Encuéntralo, Dani! ¿Qué hiciste? ¡La madre! ¿Cuál es? No, 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 no Yo estoy viendo a ver si se abre esto Ustedes vayan pisando todo Todavía no Ustedes pueden Allá vamos, chicas Aún no se abre Aún no se abre Ay, son malísimos, hermano Seguramente es Esta de aquí No, no es Vale Ah, ustedes pueden No, espérate, espérate, espérate Tengo una idea Tengo un plan, estoy pensando ¿Y si rompamos la pared con...? ¡Ah, ya lo hicimos! Ok Vale Ah, ¡ay, su madre! ¡Oh, es para matarnos! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Cuánto te sube! ¡Oh, oh, oh! ¡97 mil! ¡100 mil! ¡Isla desbloqueada! Ah, ya no nos da más muertes ¡Aprovechemos! No, ya no nos da muertes Ey, ¿cuántos? ¿Cuánto hay adentro? ¡Oh, la madre! ¡Mira las flechas que hay adentro! ¡De los dispensadores! ¡Se las puedo romper! A ver, ¿y si lo puedo romper? Ahí, ahí lo rompo Ahí lo rompo ¡Rompe todo! Pero da igual, ya no nos da puntos ¿Para qué? Ya me llené todo el inventario de flechas, hermano ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me sigue dando? Vale, salimos por aquí Ay, si, madre, se sigue escuchando la flecha ¡Auch! Vale, salió ¡Ah, la madre! ¡Salió una nueva isla, güey! ¡Es de hielo! Oye, parezco un puerco de fin, güey No manches, espérate, carnal Que me pasó ¡Ay, tú también! ¡Tienes una flecha en el ojo, hermano! ¡Qué pedo! ¡No fue fin! ¡Ni modo! Vale, hay que hacer otro puente Y yo ya no tengo bloque Así que ahí les encargo, chicos O sea, que hay un montón de madera Ay, pero qué flojera, güey ¿Y mis uñas? No, yo no voy a bañar mis uñitas, pobrecitas Y ahora... ¡Bum! ¡Cómo hemos llegado, carnal! ¡Eh, mira, un muñeco de nieve, güey! ¡Olaf! ¡Escuchíralo! ¡Olaf, qué haces! Yo no fui, güey ¿Dónde está Olaf? Bueno, acá hay otro, güey Ya no pasa nada Hola, ¿quieres ser mi amigo? ¿Tú pegas o algo? No, este güey no mata, ¿verdad? No, es pacífico Fíjame, hazme algo No, creo que no ¡Ah, fue él! Ah, fuiste tú, ¿verdad? Vale, pero pues no hay nada No sirven estas cosas ¿Y arriba hay algo? No Eh, ojalá que no Creo que no Oye, en esta isla tiene que haber alguna misión o algo ¡Oh! Espérate, espérate, espérate ¿Soy yo? O ahí arriba en la puntita hay como algo, ¿no? Están saliendo partículitas Sí, veo como que salen partículitas blancas ¿Eh, sí? Y veo una cosa ahí flotando Como chispitas Pero no tengo bloques Tengo un dispensador Vale, voy a romper el dispensador Voy a usar el dispensador para construir ¿Aguanta? Ahí está Aún no llego Me falta poquito Ya tengo madera, chavales No se preocupen Ya puedo construir Permisito ¡Au! ¡Agraciado! ¡Agraciado! ¡Hola! Vale ¿Qué es eso? Ahí está Y saltamos ¿Y esto? ¿Dolor invernal? ¿Cómo es lo que es, hermano? No sé, dice dolor invernal Crea una ventisca de hielo sobre ti Para congelarte hasta morir ¡Ay, qué bonito! ¡Qué kawaii! A ver ¡Ah! ¡Me echó hielo! ¡Ah, la madre! Oye, pero mira las muertes ¡Eh, pero está fácil! Porque mira cómo suben las muertes ¡Está chill! ¡Ay, pero... ¡No me puedo hacer tampoco! ¡No, sí, sí, puedes caminar! Es una cápsula del tiempo Nos congelamos Lo puedo desactivar Bueno, si le das otra vez click Ahí está sequita, ¿ves? Pero mira, ya hemos llegado a 200.000, güey Con tan solo esta madre Vale, gracias Minecraft por poner bloques Que nos congelan ¡Te amo! ¡Ya casi 500.000! ¡Lo hicimos! Está desbloqueada Vale, ¿dónde está? ¡Aquí, madre! Oye, pero tenemos 500.000 muertes ¿Será que el próximo después de ese es un millón, güey? Oye, desactivas a cochinada Porque están llueve Ya, veo Ahí está Ahora sí Pero nos da muertes ¿De qué te quejas? Ahora el problema es Otra vez tenemos que conseguir bloques para ir allá Creo que es mejor ir a la isla de allá a la izquierda, ¿no? Para poder llegar Está más cerca Sí, sí Si vamos a la de allá Un cañón de TNT, hermano ¡Ah, madre! No, no No, no No llegamos Y hemos llegado, chavales Ahora sí Parece como el Nether Pero no hay monstruo, ¿no? Pepe nos está siguiendo desde hace un montón Pobrecito Pues aviéntalo con esto ¡Ah! ¡La fregada, Pepe! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? Igual vuelve el desgraciado, güey Pobrecito Vale, aquí ¿Qué hay que hacer? Parece como que hay Entrar a la fortaleza ¿Ah, subir a la fortaleza, sí? Pues ahí vio ¡Ah, pues con TNT, hermano! Aquí sí nos puede funcionar esto, ¿no? A ver ¿Con TNT? Sí, sí, sí Con nuestro cañón de TNT especializado, hermano Nada más que planeo hacer como un hoyito Así, ¿no? Para que nos suba para arriba Como un cubo Exactamente, hermano Tú sí le sabes Porque tú bailas en esos, ¿no? Vale ¿Cómo? Ponemos la TNT Y ahora sí Prepárense para salir volando No, no, salió volando ¿No? Creo que... Creo que... No funciona Creo que nuestra ingeniería en... A ver, ahí Ahí está ¡Guau, que funcionó! ¡Lo hice! Aquí estoy arriba, güey Solo tienes que ponerla... Bueno, ustedes Aburridos, aburridos Construyendo, hermano Los construye de nuevo ¡No! ¡Qué divertido! ¡No! Hay un cartelito aquí, carnal Y no dice nada Está vacío, güey ¿O es del otro lado? Ah, pues sí Estoy bien baboso Vale, dice Escondite oculto Solo mobs del infierno Ah, cabrón Nosotros, nosotros Somos bien infernales Pues yo me comportaba Como un piche demonio, güey En la escuela Así que yo digo que sí ¿Hay algo? What the fuck ¡Aviéndense, hermanos! ¡Aviéndense, aviéndense! Mario Bros Soy Mario Bros Ahí voy, estoy entrando ¿Y esto? ¿Ya viste? Es el portal, hermano Pero no tenemos Enderman ni ojos, güey Para mí que nos estafaron Y faltan tres ojos, güey Espérate ¿Y si rompo para acá? No, para acá no hay nada, güey Para acá Aquí Esta costa... Espérate, la lava fue un pasadizo arriba, ¿no? Ajá, exactamente lo que te iba a decir, güey Si nos tiramos por aquí Aguanta, aguanta A perro Ok, yo compré ¡Ah, vale! Aquí tengo tres ojitos de Ender, güey ¿Y ahora cómo subimos? TNT Sí, ahí la TNT, hermano Solo tengo que subir un centímetro ¿También? Mira que no, eh Sí, no funciona Espérate Eso no me dijo ella Ahí está, adiós Que les vaya bien Adiós Nos vemos Ahí está, perfecto Los espero Vale, entonces ponemos el ojito por aquí El ojito por acá Y el último ojo por aquí Vale, pues supongo que nos vamos a... ¿Por qué tiras basura? Nada más, para la dragona Pero si la... Espérate, si la rojo TNT Se fue ¿Será? No, vamos a matar a esa desgraciada No, no, no ¡Pratíense! ¡Eh, por qué te da miedo, por qué gracia! ¡Eh, modo carcón activado! No, man No se mueran Hermano Bueno, supongo que entonces me meto con ustedes ¡Chavales, ahí les voy! Ya viste Ok, ya llegué Buenas, buenas ¿Cómo andamos? Salí volando por TNT Casi me muero Cállate, bésame A ver, hay que pensar Tenemos 999.999 muertes Y el juego dijo modo hardcore O sea que si morimos Es para siempre, ¿no? ¡No, carnal! ¡Espérate! ¡Espérate! Decíamos A lo mejor tenemos que matar a la dragona Para poder salvarnos ¿O será? ¿Pero modo hardcore? Sí, no lo sé, hermano Tengo miedo Lo peor es que El problema no es morir El problema es que No sé qué tenemos que hacer No sé si de verdad Tenemos que morir una vez más Para llegar al millón O matar a la dragona Para poder ganar O sea, pero Le podemos poner TNT Exactamente ¿What? ¡No manches! Tengo la dragona ¿What the fuck? ¿La jalaste? A ver, yo la jalé ¡Eh, la jalé! La tengo aquí ¿Y si la encerramos? Espérate La voy a encerrar, güey Ah, no puedo construir alrededor Bueno, no se pudo Espérate ¿Y si le pongo TNT? ¿La hará daño? ¡Oh, guaposo! Bueno, se fue Ahí está, ahí viene Pues ya sé cómo matarla Entonces, ¿no? Cuando baje la jalas La TNT, hermano Rompió obsidiana En este mundo, ¿no? Ah, sí, sí, sí A ver ¡A huevo! Ah, bueno, pero Pero no hasta arriba Sí, nada más un poquito Bueno, tocó Espera que baje Bueno, ahora quedó muerta Perfecto Me gusta ¡Qué mágico, eh! Adiós, preciosa Bueno, pues creo que lo hicimos Pero no pasó nada más especial, hermano Creo que es todo Ah, sí, que chiste Adiósito Ahí está, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Hay algo más acá o no? ¡A perro! ¡Volví al mundo! Bueno, es como... ¿Qué pasó? ¡A perro! ¡Ya tenemos un millón de muertes, güey! Creo que ese era el objetivo ¿Supongo? No sé ¿Lo hicimos? ¿Me quieres pancrastar? Bueno Espero que les haya gustado Puchipuchipus Llegaron hasta... Oye, un momento Hace rato morí Y no me salvó el tótem Ya no sirve esta cochinada Adiós Espero que les haya gustado Puchipuchipus Llegaron hasta que ya no comenten Eh, no sé ¿Pepe? Sí, Pepe Me he ¡Suscríbete!